Hey, yeah, yeah Oh, 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 oh Monster High Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Un nuevo día, nuevos amigos Todos tenemos un lugar Corre por los pasillos Grita quien eres, no te debes avergonzar Porque esto es lo que soy, esto es lo que soy Al fin encontré quien me pueda entender Sin temor del monstruo que yo soy Porque es mi verdadero ser Somos Monster High Unidos a brillar Todos aquí son bienvenidos Somos felices aunque miedo damos Somos Monster High No nos vamos a esconder Todos aquí son bienvenidos Esto es lo que somos, somos Monster High Monster High Esto es lo que soy Somos opuestos y diferentes Pero amigos podemos ser Escucho un boom boom y me estremece Es química podríamos tener Esto es lo que soy, esto es lo que soy Al fin encontré quien me pueda entender Sin temor del monstruo que yo soy Porque es mi verdadero ser Porque es mi verdadero ser Somos Monster High Unidos a brillar Unidos a brillar Todos aquí son bienvenidos Somos felices aunque miedo damos Somos Monster High No nos vamos a esconder No nos vamos a esconder Todos aquí son bienvenidos Esto es lo que somos Somos Monster High Monster High Esto es lo que soy Monster High Monster High Esto es lo que soy Monster High Esperamos